Hola, soy López Aldo Armesto y en este vídeo os voy a explicar cómo calcular el área de trabajo de un robot de 6 grados de libertad, en concreto el volumen del área de trabajo. Es decir, se trata de un área de trabajo en tres dimensiones y vamos a trabajar con el robot IRB 140, que es este que veis aquí, el software Coppelia SIM, pero también vamos a usar MATLAB y el software Mesh Mixer para poder construir este área de trabajo. Bien, este vídeo en realidad es una continuación de un vídeo anterior en el que os indico el enlace en la descripción del vídeo y que tiene asociados una serie de ficheros que también os adjunto. El objetivo es en realidad hacer un barrido de este área de trabajo a partir de mover lo que son las articulaciones 2 y 3, que es esta de aquí y esta de aquí, y también las articulaciones 4 y 5 que me permitirán mover el efector final. De forma que lo que estamos tratando de hacer es mirar a ver cuáles son las configuraciones que generan una colisión, en este caso con el suelo, porque no hay otro objeto, y cuáles de estas configuraciones, las que no generan colisión, las almacenamos en un fichero con unas coordenadas X y Z de lo que es la posición de la muñeca, que es un punto que está aquí. ¿De acuerdo? El script o el código que realiza este barrido lo tenéis aquí, este fue explicado en el vídeo anterior, como he dicho, es una continuación, este vídeo es una continuación del vídeo anterior, en el que la principal diferencia es que vamos a obtener el volumen de este área de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, asumo que esto lo podéis ejecutar, simplemente al final lo que hace es generar un fichero con las coordenadas X y Z de la posición de la muñeca, le voy a dar aquí para que lo veáis, que es lo que hace, y como veis, pues bueno, pues simplemente va haciendo un barrido con las diferentes posiciones del robot, y aquellas que no están en colisión con el suelo o con el propio robot, pues son las que va almacenando en el fichero. ¿De acuerdo? Bien, asumo que esto lo tenéis y ahora lo que voy a hacer es explicaros en MATLAB cómo a partir de este fichero poder construir el área de trabajo en tres dimensiones del robot. Vamos a pasar a MATLAB. Entonces, asumo que habéis obtenido el fichero y que, bueno, pues simplemente lo tenemos que cargar. Este fichero tiene unas coordenadas, la columna 1 y la columna 3, que son las que definen el contorno del área de trabajo y que lo que vamos a hacer es, con la instrucción alpha shape y boundary faces, lo que hacemos es en realidad obtener esos puntos del contorno. Después lo que vamos a hacer es generar o obtener la intersección de todos esos puntos con la recta que va desde cero en x y z desde el mínimo hasta el máximo posible de z, para poder dividir estos puntos del contorno en dos regiones, las de x positivas y las de x negativas. Con lo que nos vamos a construir en realidad dos conjuntos de puntos, los conjuntos de puntos que pertenecen al contorno con las x positivas y los conjuntos de puntos que pertenecen a las x negativas. El objetivo de esto es generar un polígono, el de las x positivas y el de las x negativas, de forma que la unión de ambos, el de las x negativas lo que he hecho es, le he dado la vuelta a las x, con lo que en realidad están en el plano positivo, la unión de ambos me generará el polígono que representa todas las posibles configuraciones en las que puede realmente estar este robot cuando realice un barrido en la primera de las coordenadas. Recordar que el polígono p1 son de las x positivas, el polígono p2 son de las x negativas, pero dadas la vuelta, con lo que su unión será un contorno, ahora lo veréis. Luego simplemente hago una serie de representación de dibujos y llamo a una función que ahora explicaré, de forma que lo que hace es precisamente el barrido con todos estos puntos o con estos vértices de este polígono unido, hace todo un barrido desde menos pi hasta pi y obtiene un objeto, una malla 3D que la represento. Le voy a dar para que veáis cuál es el resultado de lo que se espera. Mirad, este es el contorno del área de trabajo que he hecho una vez he realizado todo el barrido de posibles posiciones que no tenían colisión, me he quedado con el contorno y he creado este polígono. Este de aquí es lo mismo pero con las x negativas. Si a este le doy la vuelta y lo combino con el de delante, tenemos este polígono que veis aquí. Pues este es el polígono que voy a utilizar, los puntos del contorno o de este polígono son los que voy a utilizar para realizar todo un barrido en 360 grados y poder obtener este volumen que veis aquí. ¿Vale? Que es este que veis aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se ha hecho esto? Pues muy sencillo, mirad. He llamado a la función shipworkspace, que es esta de aquí, que lo que hace es que simplemente hace un barrido en ángulo desde menos pi a pi con un número de puntos que yo le he indicado. Y luego simplemente lo que hace es va rotando los diferentes, esto es un plano en xz y lo que hace es ir rotando todos estos puntos de forma que va obteniendo los puntos girados. Y obtengo todos los vértices de este mallado que estoy tratando de construir y al mismo tiempo genero una lista de conectividad, que es este CL, Connectivity List, con todas las combinaciones de vértices que me permiten o que obtengo tras realizar este barrido. ¿De acuerdo? Al final del todo tengo una lista de conectividad y una serie de puntos con lo que puedo construir un objeto del tipo triangulation, que es el que me va a permitir luego representar esto como una malla, como veis aquí. ¿Vale? Y para finalizar lo único que hace es guardar el fichero en un formato STL. ¿Vale? El objeto que hemos creado aquí, ¿vale? Correcto, se puede utilizar, pero es conveniente, o yo sugiero utilizar, el programa de Autodesk Mesh Mixer, que nos va a arreglar un poco la malla y nos va a reducir los triángulos utilizados. ¿Vale? Entonces vamos a importar el fichero, que es este de aquí. ¿Vale? Si os dais cuenta aquí tenemos 37.000 dos triángulos, perdón, vértices y 74.000 triángulos y lo que vamos a hacer es simplemente, en este caso, vamos a darle, esto es CTRL-A, para que aparezca este menú es CTRL-A o CMD-A en macOS, y le voy a dar a un remesh para que retriangule él y en caso de que lo necesite disminuya el número de triángulos. Vale, aceptamos y ahí lo tenéis. Ahora tenemos 16.655 vértices y 33.306 facetas, con lo que ha reducido en general o ha simplificado la malla. ¿De acuerdo? Entonces, esto se exporta y lo guardamos en un fichero que le he llamado IRB-140-3D-Workspace-Remeshed. ¿Vale? No hace falta que lo guarde porque ya lo tengo. ¿De acuerdo? Cerramos esto. Volvemos ahora a Copiliasim. De forma que lo que he preparado es un segundo, en este caso lo que he preparado es un segundo ejemplo, en el que tenemos, por un lado, importado precisamente esta malla que es la que hemos generado, que representa el volumen del área de trabajo. Entonces, ¿qué utilidad tiene esto? Muy sencillo, mirad. Cuando yo diseño una trayectoria a la que quiero que el robot siga, en ocasiones es difícil de visualizar si esta trayectoria cumple con las restricciones físicas que tiene el robot y, por tanto, si los puntos de esta trayectoria están dentro del área de trabajo que yo espero. Entonces, gracias a este volumen podemos, por un lado, como podéis observar, visualmente determinar que efectivamente hay una trayectoria o la trayectoria, hay puntos de esta trayectoria que están fuera del alcance del robot y que, por tanto, no funcionará correctamente. ¿De acuerdo? La otra ventaja que podéis obtener al realizar este método es el siguiente. Si yo accedo aquí a las propiedades del objeto y le marco la propiedad colidable y creo una pequeña esfera que es, la vamos a visualizar enseguida, que es, vamos a ponerla aquí y vamos a verla. Vale, esta es la esfera, es una pequeña esfera que está en realidad en la posición de la muñeca. ¿De acuerdo? Es una pequeña esfera, muy pequeña, de un volumen pequeño, de, creo que le puse 10 elevado a menos 2, por defecto, y la tengo aquí posicionada, y que también es colidable. Que también es colidable. Con lo que me he ido a las herramientas, a los módulos de cálculo que tiene el programa, y he creado un objeto colidable entre, precisamente, esa pequeña esfera y el volumen que genera este workspace. Esto de aquí, teniendo en cuenta que es un volumen, pero solo colisiona cuando está justamente en los bordes de todo este volumen. Con lo que si el robot trata de alcanzar sus límites físicamente, este pequeño objeto estará justamente en colisión con el área de trabajo que he definido. Con lo que al final, para poder saber si eso ocurre o no, lo que he marcado es aquí, esta opción de aquí, de forma que el objeto contra el que colisiono, que es el 3D Workspace, el objeto contra el que colisiono, lo voy a poner en color rojo. Entonces, mirad, lo único que he hecho aquí, es definir una trayectoria, he hecho que un target que está por defecto, aquí, en la propia trayectoria, es un target que lo que le he habilitado es, lo he unido con el dummy wrist, este que veis aquí, para que el wrist trate de seguir al target, de forma que el módulo de cinemática inversa trate de cumplir estas restricciones, y le he dicho además que siga al parent, que en este caso es la trayectoria, para que este target se vaya moviendo a lo largo de la trayectoria. El wrist es lo que el robot tratará de colocar, calculando, en este caso, solo voy a hacer las tres primeras articulaciones, que están en el modo cinemático inverso, esta de aquí, esta de aquí, y esta de aquí. Entonces, el objetivo es que el módulo de cinemática inversa, calcule la posición de estas tres articulaciones, para que el wrist siga la trayectoria. Y esto se hace así, os vais al Calculation Model Properties, os vais a la cinemática, he añadido un grupo, he configurado en este caso el método de LESA, a mí personalmente es el que más me gusta, con 100 iteraciones, y he editado los elementos, y he añadido aquí el wrist, lo he añadido, y tenéis el target como corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, pues nada, simplemente vamos a ver cómo funciona esta simulación, para que veáis cómo cuando el robot sale del área de trabajo, se pone en rojo precisamente el volumen del área de trabajo. ¿De acuerdo? Ahí veis que en este momento, la trayectoria está justo fuera del área de trabajo del robot, y por tanto, gracias a esta indicación, podéis rediseñar adecuadamente la trayectoria. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Gracias.